No quiero andar sin ti Si tú no estás aquí, me falta el sueño No quiero andar sin ti Latiendo mi corazón, me da un poco sin juicio Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago mal con él? Si tú no estás aquí, sabrás ¿Qué diablos hago mal con él? 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 ¿Qué diablos hago mal con él?